de Stockton, California, DJ Chuy Loco punto com. Si quieres saber que soy, pregúntate a Roda Cumpido, yo soy el Montecho Alérez. De hecho el afavorecido, de hecho el afavorecido, Salomami con bandida y chuy Loco, chuy Loco. ¡Oh, oh, oh, oh! No tengo madre ni padre ni que se duela de mí Solo en la cama en que duermo Se compadece de mí, se compadece de mí No tengo madre ni padre ni que se duela de mí Solo en la cama en que duermo Se compadece de mí, se compadece de mí Salud para toda la gente de Sinaloa y de Sinaloa Salud para toda la gente de Sinaloa y de Sinaloa Para toda la gente que nos acompañó a la entrada como nombre Para la banda, cierro, arrancamos compadre Salud para toda la gente Para toda la gente que está presente esta bonita tarde Celebrando aquí la quinceañera Vámonos Recio, un saludo también para mi compa Recio 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Rico! ¡Hola, hola, mujeres son tenas esta noche! Estaban con los correcaminos, arriba de una piedrota Estaban una abuelota, estaban una abuelota Estaban echándose una gran tonta Hoy se casó en Buen Tlacoche Con una rica famosa, la boda la celebramos 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 La boda la boda la celebramos Plata la celebramos En él es bonito viejo Viva con los malmenes En las que la vieron A mí ya no me queda Ya me borró, se murieron Ahí vuelven los malmenes Revisen los calaberos A mí ya no me queda Ya me borró, se murieron Se me hace que sí, que no me quedo Se me hace que tu marido No se quiere como yo Se me hace que sí, que no me quedo Se me hace que tu marido No se quiere como yo ¡Rijo! 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 ¿Rijos! Yo soy el muchachista que se amanece comando con su botella de vino y su baraja jugando y su baraja jugando Si quieres saber que soy, pregúntaselo a tu pido Yo soy el monstruo de Hacholere Del cielo afavorecido, del cielo afavorecido Salud mami con bandida y chuy rojo Chuy rojo Tengo madrera y padre, ni que se duele nada de ver Solo en la cama en que duermo Se compadece de mí, se compadece de mí No tengo madrera y padre, ni que se duele nada de ver Solo en la cama en que duermo Se compadece de mí, se compadece de mí No me atreves de mí, se compadece de mí No me atreves de mí, se compadece de mí DJ Chuy, loco.com Si, como no